El salario mínimo estará aumentando pero de nada servirá en la capital de Quintana Roo Chetumal pues apenas aumente todo lo que corresponde a la canasta básica estará incrementando su valor lamentó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Otompe Blanco Leopoldo Sosa Cetina explicó que esto es un efecto dominó pues al subir el salario mínimo todo en automático estará subiendo de precio y será meramente una ilusión Siempre hemos visto con buenos ojos los incrementos que se hace al salario mínimo eso es en una forma, te lo puedo decir, en una forma práctica pero en la forma que haya beneficios para los trabajadores te puedo decir que son muy pocas porque como tú sabes en nuestro estado todos los productos y insumos que se adquieren tienen que venir del centro de México y apenas los empresarios ven el alce del salario se incrementa grandemente todos los insumos, amigo y eso en vez de beneficiar al trabajador pues lógicamente lo perjudica ¿En qué beneficia el salario mínimo? Pues beneficia a la hora de pagar las cuotas, obrero patronal, del seguro social y los afores para los trabajadores eso sí les ayuda grandemente el aumento en sí del salario mínimo nos perjudica un poco porque la canasta básica se va por los cielos En la ciudad de Chetumal explicó todo va subiendo de precio mes a mes por lo que tanto el padre de familia tiene que trabajar así como también la madre de la familia y hasta los hijos para que de esta forma puedan sortear incluso el tema educativo Hoy en día con que una sola persona trabaje en estas familias ya no alcanza para nada Para Notivision, Juan Pablo Hernández